Y podemos ver como esta el faro Entonces lo vamos a restaurar Esta es una camioneta KIA Entonces estaremos restaurando lo que es el foco Y se ve un poco amarillo Chiqui, te acompaña a ver el video Bueno aquí tenemos los materiales que vamos a ocupar para realizar la restauración del faro foco silvín Como lo conozcan De la camioneta KIA Bueno vamos a proceder A la restauración del faro De la camioneta Como primer paso Bien importante Hay que cubrir La pintura o las zonas que no queremos Que sean pulidas Así que Vamos a ponerle tirro Bueno a continuación Vamos a proceder lijado Con lija 1500 Y un poquito de agua Limpiamos antes de lijar Recuerden que lo que necesitamos Es solo botarle la costra amarilla Que se le ha pegado al acrílico Como se puede ver Sale amarillo Como veis Entonces con la lija Lo que buscamos Es eliminar Esa costra amarilla Para que La lámpara Se vuelva a ver como nueva Ahí ya se comienza el blanco Entonces Ya le botamos Prácticamente lo que esta Amarillo Lavamos Y luego vamos A pasarle la polidora Ahorita como se le paso la lija La pantalla queda Completamente opaca Debido a las rayaduras Que le genera la lija Por eso es bien necesario De que Si vamos a restaurar un foco A mano No apliquemos lija Solo lo hagamos con robin O Pasa para polir 3M O La que a ustedes Les parezca Pero En este caso Le aplicamos lija Porque Lo vamos a hacer a maquina Eso es bien importante Porque Si ustedes lo van a hacer a mano Y le pasan lija Se les va a hacer casi imposible Volverle Volverle A dar el brillo A la pantalla O lampara Entonces hay que tenerlo en cuenta Es bien importante Ahorita vamos a proceder A echarle La pasta de pulir Agitamos bien Pasta para pulir Y ahora Con la maquina Vamos a proceder A sacarle brillo Algo bien importante Que humedezcamos Un poco El disco Antes de pasarlo Este proceso Lo vamos a repetir Unas 3 veces Hasta que Obtengamos el brillo Que queremos Y repetimos el proceso Y ya se va viendo el brillo Y ya se va viendo el brillo Volvemos a repetir Esta vez comenzaremos del otro lado De esta forma seguimos Hasta obtener el acabado que deseamos Bueno ahorita si la llevamos Después de la ultima pasada Lo lavamos Y lo limpiamos con una franela Ahí pueden ver como se ve Ahorita vamos a aplicar el abrillantador El abrillantador que tenemos es de este Para aplicarlo es bien importante Que no le vamos a dar con el mismo disco Vamos a cambiar el disco Este es otro disco Ya para los acabados Entonces Hay que tenerlo en cuenta En caso de que no tengan otro disco Pueden ocupar el mismo Pero tendrían que lavarlo Y esperar que seque Para después usarlo En este caso En este caso yo tengo aquí este otro disco El que vamos a ocupar ahorita Para sacarle brillo El abrillantador En este caso el proceso es un poco mas diferente Vamos a aplicarle El abrillantador Y esperamos que seque Para después pasar el disco de pulido Entonces ahí esperamos que seque En todo eso Cambiaremos el disco En la maquina de pulir Entonces Vamos a proceder A pulir Ahora procedemos a limpiar con una franela Que este seca y limpia Y ahí está ya la lampara Restaurada Vamos a repetir el mismo proceso Con la del otro lado Aquí tenemos ya el foco pulido Bien clarito A como estaba Bueno aquí ya tenemos Puesto el tiro Podemos ver aquí Como está este foco Está algo dañado Vamos a proceder a pulirlo Para ver como queda Aquí tenemos ya Este lado pulido Pueden ver Se ve muchísimo mejor que como estaba Se ve muchísimo mejor que como estaba De esta camioneta KIA De esta camioneta KIA Espero que te haya gustado Este video Suscríbete Dame un like Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!